Se re choma vos, me estoy filmando, peinándome. Yo tengo la láxia, la tisla. Él mete goles y después se lo anulan. Mentira, vos fue un golazo. Te dejaste re lindo. A mí me encantó la rompiste. Así va a ir mi marido a cenar, miren. Cuando es las 3 de 3.